En un autobús Atención Se la tocaron a Arango ¡Va a ser Arango! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eres un palámero! ¡Eres un dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Soy el mejor del país! ¡El mejor del Mallorca! ¡Juega Arango! ¡Toma y este famoso! ¡Palo y adentro para que sea serio! ¡Esta fue el tercero del avionotito! ¡Golazo Martín Polar! ¡100% natural y full sabor! ¡No se le esperaba a nadie! ¡Palo y adentro para el crack! ¡Venezuela 3! ¡Eucadí 4! ¡Y reaparece la gran fin! Martínez Deja en corto el buen toque ahora ¡Para que venga Arango! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mamadita querida! ¡Gol! ¡Vino Quinto! ¡Llegó la fuerza! ¡Vino Quinto! ¡Esto sí es un golazo! ¡Martín Polar! ¡Caballero! ¡El capitán venezolano! ¡1 a 0! Gracias Dios Por esta zurda Distinta, prodigiosa El atrevimiento del crack Del capitán Del referente Tiempo y espacio Al ángulo del segundo palo Nada que hacer para Domínguez Es un hervidero El general José Antonio Enzuátegui Y con el sello del crack Del capitán Sosa Sosa ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡No huevo carajo! ¡Cero! ¡Ya lo cerraba! ¡Sí, sí, sí! Arranca Juan Arango ¡Cobro! ¡Gol! 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 ¡De Venezuela! ¡Gol! ¡De Juan Arango! ¡El primero en la Copa América de Juan! ¡Y tenía que ser aquí! ¡Un golazo de Juan! ¡Después del grito de gol! ¡Refréscate! ¡En el lado de Coca-Cola del fútbol! ¡Golazo de Juan Arango! ¡Un zurdazo impresionante! ¡Y esto se pone uno a uno! ¡Arriba Venezuela! ¡Bien por Juan Arango! ¡Bien por el país! Decía Cristóbal que iba a patear al arco Yo decía que no iba a ser centro Pero fíjense ustedes que pasa por el medio de la barrera Le pegan fuerte Le pegan más Desvió José María Jiménez ¡Aquí se ha mostrado! ¡Hasta el momento! ¡Metidito en el partido! ¡Bien el Lobo Guerra! ¡Atención el Lobo! ¡Se apresuró con el revés! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡No entró, no entró! ¡Es fuga! ¡Aquí viene el Cisín! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡De Venezuela! ¡Qué jugada se tiró el Lobo! ¡Qué jugada se tiró el Lobo! ¡Lanzó un sablazo buscando sorprender! ¡La pelota pegó en el palo! Y ahí estaba atento el cazagoles. ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey Salomón! ¡Que pone a ganar a Venezuela en Filadelfia! ¡Sí! ¡Está ganando! ¡Sí! ¡Está ganando Venezuela! ¡Sí! ¡El rey Salomón! ¡Venezuela 1! ¡Uruguay 0! Y no le pegó a cualquier parte. No le pegó a cualquier parte el Lobo Guerra. Se da cuenta que está adelantado Mulera. ¡Le pega seco, limpio la pelota! ...era para Juan Arango. No pudo Juan Enrique. Aquí está Ronald. Sigue Ronita. Sigue Ronita. La bicicleta le pegó. ¡Adentra! ¡Gol! 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 ¡Un minotinto corazón! ¡Gol! ¡Venezuela 2-0 Brasil! Y es merecido, no es descabellado amigos Este resultado en favor de Venezuela Y se le vuelve a salir la clase un minutito en esta ocasión A Ronald Vargas, vean que bien le pelea el balón Arango a Enrique Y como humilla a Luisao con esa bicicleta que le hemos visto tantas veces hacer acá Esta acción Deja a Luisao viendo doble Y luego la define con mucha calidad Carlos Guerra Ahí no está cumpliendo la distancia Ahí ven el autobús Aquí ven el misil del Tetero Rey Pegó en un defensor ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ¡Bolazo de Venezuela! ¡Sí! El primero en la historia Aquí en este estadio Lo ve por el Sport Blue Le pegó el Tetero Le pegó el autobús Rey En la barrera Vallejaron a Viteri Y ahora Venezuela en quinto Así estamos ganando Así, así con labia ¡Qué golazo! La potencia De José Manuel Rey El botín derecho Y aquí con la suerte que hay que tener Con la que hay que apuntar para un gol La pelota golpea Un miembro de la barrera Das un efecto extraño A un Viteri Que se desconcentra Martínez Deja en corto El buen toque ahora Para que venga ¡Gol! ¡Gol! ¡Ganadita querida! ¡Gol! Vino Quinto Llegó la fuerza Vino Quinto Esto que es un golazo Martín Donar Caballero El capitán venezolano 1 a 0 Gracias Dios Por esta zurda Distinta Prodigiosa El atrevimiento del crack Del capitán Del referente Tiempo y espacio Al ángulo del segundo palo Nada que hacer para Domínguez Es un hervidero El general José Antonio El suate Y con el sello del crack Del capitán ¡Gol! 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 Está la gente limpiando Los venezolanos Del su granito de arena Llegando todo bien De agua Así es que debe ser ¡Salud! Así es Así es que ¡Aquí Que veran Tramence ¡Bien, bien! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video!